¿Qué es la vida de Moïse? A recabar información en la residencia presidencial donde fue asesinado Jovenel Moïse esta madrugada, esperemos que el pueblo haitiano decida su futuro, que las autoridades decidan, digo esto porque nos alarmamos con esto y hay que alarmarse, es un magnicidio, pero antes que esto ocurriera, muy pocos se preocupaban por Haití. Todavía todo lo que prometieron cuando el terremoto de Haití, los haitianos lo están esperando, los canadienses, los franceses, los americanos, todo el mundo. Pocos cumplieron su palabra, entre los que la cumplieron, los dominicanos, que han mantenido desde aquel primer momento los primeros que llegaron y después, para mí, fue una cosa emocionante ver allí a los médicos cubanos en unas tiendas de campaña que había frente a aquel derrumbado palacio presidencial. Tiendas de campaña que tuvieron ahí casi se convirtieron en un barrio, no sé cómo se llamaba Anely, hasta que lo quitaron porque ya era un problema de salubridad. Pero ahí se salvaron mucha gente y se amputaron piernas y se salvó mucha gente gracias a los médicos cubanos que llegaron ahí de primero. Nosotros ayudamos con comedores económicos y todo lo que hacía falta porque me monté en uno y fuimos. Pinky sabe de lo que estamos hablando en ese difícil día y cuando el terremoto en la madrugada. Pero ese es un tema que tienen que resolver porque es muy fácil decir ahora que venga la ONU y se meta la ONU. Ya la OEA emitió un comunicado y que vengan al final disfrazados con cascos azules y todo. No voy a ponerme a hablar ahora de todo lo que trajeron ciertos soldaditos azules entre el ébola y ciertas enfermedades afectando a los haitianos. Y han dejado el país así, así. Es muy fácil ahora intervenir, como muchos ya están llamando, y para salvar. No, no, no. Ya se murió un presidente. Mataron a un presidente. Ahora, ¿cómo colaborar en paz para que ese pueblo haga su modelo de vida? Yo siempre he dicho que el gran problema de Haití es que no lo acaban de entender. Es un pedazo de África en el Caribe. No habla español, francés. Bueno, ya sabemos el creol, la variación y todo, pero no tiene nada que ver. Inglés no tiene nada que ver. Es en un contexto que incluso culturalmente ni tiene puntos de contacto con el resto del Caribe anglófono, francófono o hispanohablante. Y ha tratado de convivir en eso. Pero siempre es ahí, machacándole y cuestionándole a ustedes de los morenos y esto y lo otro y la discriminación. Y vengan que nosotros lo vamos a salvar y al final lo sueltan en banda. Hoy este es el resultado lamentable de utilizar Haití como lo que ciertas potencias siempre han utilizado. Nunca más Canadá se ha acordado de esto, ni nadie, ni nadie. Ya sabemos que también hubo su cuestionamiento de lo que se hizo con Petrocaribe, que utilizaron el dinero. Eso lo sabemos. Está bien. Pero pocos se acordaron como Venezuela, Cuba, Brasil, Chile, en algún momento de los haitianos y República Dominicana, que va de primero. Y se acordó recordar que la ONU estuvo 13 años en el país y los problemas no se resolvieron. De hecho, ignoraron. Así que quizás esa no es la solución. Exacto. Anely, gracias. Gracias por toda esta información de primera mano, con la veracidad que le caracteriza a su agencia y a usted personalmente. Cuídese mucho por allá. Cuídese de verdad. Gracias mil. Anely Ruiz García, que es la corresponsal jefa de la oficina de la Agencia Latina de Prensa, de Prensa Latina, en Puerto Príncipe, capital haitiana, con información de primera mano y de último minuto en torno a lo que acontece en nuestro vecino país tras el magnicidio a Jovenel Moïse. En este magazine que no tiene nombre. ¡Gracias!